Shaoran advirtió a Sakura que sus sueños también pueden ser premonitorios y esto podría haberla dejado preocupada. ¿Qué hará Shaoran para compensarla? Hola amigos de Otaku Press, tenemos un nuevo capítulo de Cardcaptor Sakura Clear Card y el manga esta vez sí que ha engreído a los fans del Sakushao. Por eso en este video les tengo el resumen y el análisis del capítulo 47 del manga de Sakura Clear Card. Antes de empezar recuerden que pueden leer el capítulo completo en el canal de YouTube de Clamp cada mes de manera 100% gratuita y en español. Además si les gusta Sakura no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí comencemos, esta vez voy a empezar por la portada que se ha convertido en una de mis favoritas de lejos en estos últimos meses. No solo tenemos un arte a color, nuestros tórtolos están con trajes coordinados y hay un mensaje curioso que nos hace pensar que están vestidos como investigadores privados o detectives. Les confieso por cierto que me encantan los trajes combinados de Sakura y Shaoran y espero que algún día los veamos en el anime. Recordemos que uno de los primeros trajes para ambos nunca fue visto en la animación y aún no me recupero de esa decepción. Pero pasando con la historia, esta vez me gusta que empezamos con Shaoran y que no se queda al aire la escena final del capítulo 46. Recordemos que Sakura se queda con una cara de preocupación luego de que su novio le dijera que sus sueños también podrían ser premonitorios. Y esta vez tenemos a Shaoran en su departamento. Sakura ya se fue a casa pero él está en una depresión temporal porque dejó a Sakura muy preocupada cuando pudo haber sido quizás un poquito más suave al decirle lo que pensaba sobre esos sueños. Como saben Shaoran vive solo en el manga y sus nuevas compañeras las cartas Sakura son quienes lo consuelan. Vemos a brillo, abuelo, salto, flor, las cartas elementales, espejo, luz y oscuridad. Por allí si se me escapa alguna otra carta me avisan en los comentarios. Luz y oscuridad aceptan que Sakura sí podría tener sueños premonitorios y todos sabemos que seguro los son, pero nuestra adorable espejo Chang alivia de su martirio a Shaoran. Entonces Luz sugiere una idea y esa es una propuesta que esperábamos hace mucho mucho tiempo. Recuerden que Sakura invitó a Shaoran a una cita en el jardín botánico y luego le dio de comer comida casera. Esta vez será el turno de Shaoran y lo que me encanta de este capítulo es que no solo lo vemos sonrojado como los viejos tiempos, también estamos viendo al verdadero Shaoran en su día a día. No solemos ver los pensamientos relacionados al Sakushao con él, pero aquí tenemos el detrás de cámara de Shaoran que también puede verse preocupado, emocionado y no solo amable y sereno como siempre luce. Siguiendo a Sakura, Shaoran encuentra que ella ayudó a un par de niños de la escuela primaria a recuperar su boina o sombrero y lamento dudar de ti Sakurita, pensé que usaste magia, pero resulta que nuestra carcaptor lució todas sus habilidades deportivas como la senpai que es. Y Sakura senpai sorprendió a los niñitos que estaban en el camino y aquí sí me gusta ver esa diferencia de tamaño, ¿no? Como para darnos cuenta de que Sakura pues sí es adolescente ahora. También recordamos algo del profesor Terada que es el tutor de estos escolares y ya sabemos que sigue existiendo, aunque no podemos estar seguros cómo le va con Rika, pero bueno esa es otra historia así que sigamos. Entonces Tomoyo aparece de pronto y Shaoran se sorprende, aunque esto sí me dejó medio en duda, Shaoran no debería sorprenderse de la presencia de Tomoyo, pero bueno estaba tan concentrado en Sakura que se le podría escapar algo. Camino a la escuela también vemos algo de lo que les decía, Shaoran piensa que Sakura es linda, siempre veíamos los pensamientos de Sakura sobre Shaoran y ahora Shaoran también muestra todo ese cariño que le tiene. Ya en la escuela nuestra observadora amiga Tomoyo se había dado cuenta que debía dejarlos solos y se inventa algo de que tiene una pregunta a la profesora. Entonces Shaoran da el siguiente paso y empieza pidiendo disculpas por su comportamiento del día anterior. Y aquí tenemos una escena muy linda y vamos a hablar específicamente por qué se relaciona esta escena con su basa en los minutos siguientes, pero además vemos que en este momento Shaoran se pone súper nervioso para ofrecerle salir juntos para una cita. Tanto así que fue Kero quien termina la frase que había iniciado Shaoran. Con la intervención de Kero y Spi no pudimos ver la reacción de Sakura pero luego tenemos otra escena muy interesante. Naoko anda toda desvelada luego de comenzar a escribir la obra y solo hace falta que Shaoran diga unas palabritas para que la inspiración regrese. Naoko tiene la intención de meter un nuevo personaje a su obra y bueno ya en el salón de Sakura tenemos a Akiho que sigue avanzando en su proyecto de costura. Y si pensaban que todo iba a ser felicidad, no mis cielas porque Clamp nos deja en suspenso cada vez que pensamos que todo está en orden. Y para cerrar este capítulo tenemos a Kaito con una expresión fatal. Kaito está en el suelo arrodillado con toda la vajilla rota y esta escena termina con una frase muy preocupante también. Kaito dice que no le queda mucho tiempo y que debe darse prisa. Al final tenemos la pregunta, Kaito está cada vez peor, ¿qué le ocurre a su cuerpo? Y con esto cerramos el capítulo 47 de Cardcaptor Sakura Clear Card y ahora es necesario hablar de lo más destacado del manga. No puedo negar que este capítulo me fascinó y si bien son menos páginas que lo usual estoy muy satisfecha por la hermosa sorpresa. Ya desde días antes en el directo pasado que hablamos del tema del capítulo les decía que dudaba que viéramos la cita en esta edición y todo indica que tampoco es seguro que sea inmediatamente en la siguiente edición. Sin embargo no podemos negar que todo este ambiente Sakushao era algo que realmente merecíamos los fans de Sakura. En el análisis empiezo con el tema de los sueños. Definitivamente Sakura está teniendo sueños premonitorios y esto es algo más o menos nuevo en el manga. Creo que voy a hacer un vídeo sobre este punto en específico porque no sé si están al tanto que el tema de los sueños premonitorios que vimos en la serie clásica es algo muy original del anime, es decir es una diferencia con el manga. Por eso para los lectores del manga podría resultar un poco más preocupante. En la primera temporada de Clear Card tuvimos mucha fidelidad sobre los sueños salvo por ese momento en el que Sakura encuentra a Kijo debajo de la capucha en lugar de Shaoran y eso por cierto sigue siendo un gran misterio para cómo va a llevarse la trama en alguna futura temporada de Sakura. Con este nuevo capítulo entonces despierta nuevamente la teoría de que Shaoran podría ser manipulado en el futuro y bueno de esto ya hablamos en un vídeo anterior así que los invito a revisarlo si aún no lo han hecho. Lo que sí queda perfecto en el capítulo es esta interacción de Shaoran con las cartas que es de lo más divertido y sueño con que veamos algo igual en el anime porque seguro tendremos ya para eso al mayordomo Wei pero son las cartas las que dan el toque creativo a Shaoran en este capítulo. Ya algunos de ustedes me escribieron por el instagram sobre un momento en especial en la conversación de Shaoran con Sakura y si amigos la verdad es que la vibra de Tsubasa está presente en la serie. En esta escena Sakura menciona que en lugar de disculparse hay que agradecer y esto nos recuerda a un momento especial entre Sakura y Shaoran de Tsubasa Chronicle y es que Shaoran decía lo siento muy seguido y bueno mejor lo recordamos juntos. En el tomo 5 de Tsubasa descubrimos que Shaoran solo ve por un ojo y aquí recuerda algo de su pasado. Cuando era pequeño Shaoran quedó lastimado luego de una excavación de dos meses en la que acompañó a Fujitaka. Él se disculpa con su padre por quedar lastimado al usar fuego y lamenta haber hecho que gaste tanto en los medicamentos pero Fujitaka siempre amable dice que lo que importa es su hijo. Entonces llega Sakura súper emocionada de que regresara su amigo Shaoran y él se disculpa nuevamente con Sakura por esta quemadura. Shaoran confiesa que no quiso preocuparla y que tampoco no quiso preocupar a su papá. Entonces Sakura le da un excelente consejo y le dice que en lugar de disculparse debe decir gracias. Entonces un momento después vemos cuando Shaoran le agradece a Fujitaka y él lo abraza. Y bueno de verdad es que me emocioné mucho al ver esta escena de nuevo y si son muy parecidos pero son referencias todavía no hay relación directa en la trama y sigo dudando que lo habrá pero bueno ya veremos eso amigos. Mientras tanto los invito a revisar los resúmenes del manga de Tsubasa que encuentran aquí en Otaku Press. Regresando con Clear Card también debemos pensar en esa futura cita y es que seguro no tendremos una cita perfecta. Por ahora sospecho que lo más tranquilo que puede pasar es que Kero y Spie vayan de chaperones y malogren los momentos románticos y también podríamos tener una oportunidad de Touya nuevamente como la cita en el anime y lo más preocupante que podría pasar es que Kaito meta su cuchara donde no lo llaman y haga que el dúo se ponga a trabajar en lugar de disfrutar de este momento a solas. Pero amigos de verdad es que no creo que pase en el siguiente capítulo seguro lo guardan para un tiempito más quizás un par de capítulos del manga aunque si me sorprenden no me molesto obviamente. Otro tema que no quiero olvidar es la obra de teatro imaginaba que no la tendríamos hasta mucho mucho tiempo después pero Naoko ya tiene media obra escrita y eso me da miedito porque el manga tiene aún mucho por resolver y seguro la obra será clave para empezar o para terminar más o menos esto. Además sabemos que Yamazaki ya escribió también la canción entonces sí que me muero de curiosidad por leer algo de esa letra. Finalmente tenemos a Naoko que recupera la inspiración al escuchar a Shaoran y se acuerdan que Shaoran no quería actuar pero posiblemente y ya que es su compañera de salón Naoko podría hacer que Shaoran si tenga un rol activo en esta obra. Lo más interesante es que quizás nos esté spoileando un poquito porque dijo que ella quería introducir otro personaje que le permita hacer una decisión a Alicia y ya sabemos que las Alicias fueron inspiradas por Sakura y Akiho. No puedo cerrar este análisis sin hablar de Kaito yo sé que no todos tienen cariño por este personaje pero la verdad sigo pensando que su papel no es el ser el enemigo de la serie por eso sí que me dejó algo preocupada. Y aquí viene la teoría de la cual ya les he hablado antes Kaito se podría sacrificar por Akiho. Quizá lo haga realmente pero luego podría pasar algo para regresar entonces no habría un final muy trágico que digamos. El desarrollo de esta teoría lo tenemos en un vídeo que se los voy a recomendar por aquí abajito. Lo cierto es que retroceder el tiempo debilita Kaito y él es 100% consciente de eso. Momo también se lo ha advertido varias veces y ya no sabe ni siquiera qué opinar. Aún así yo les he comentado que Kaito no debería ser el final boss de Clear Card entonces podría ser que Kaito comience a presionar un poco más a Sakura y que veamos nuevas cartas próximamente. Nuevamente todo apunta a la dichosa carta que está buscando Kaito y no hemos tenido reacción de Kaito sobre las cartas anteriores y eso es algo que me genera muchísima curiosidad. Entonces ahora amigos es el turno de Kaito y en el capítulo 48 veremos su siguiente acción esperemos que no arruine la cita de Sakura y Shaoran y sobre el final final no creo que muera pero haremos un vídeo de teorías para analizarlo así que pueden dejar sus ideas por aquí abajito. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí el capítulo estuvo precioso y tenemos que esperar un mes hasta el 31 de octubre para novedades de Clear Card. Y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.